En una época grupo social, también lo reflexionan con el culto religioso y etc. Entonces, conjuntos de vida y de costumbres. La cultura implica eso. La cultura maya, por ejemplo, ¿cómo la podríamos describir? Es decir, con la cochinita pibil, con este... ¿qué otra cosa? Con los papachules, el civil chaltuoso. Con la sopa de lima, exactamente. Si nos vamos a la cultura, en este caso a la cultura mexica, ¿qué caracterizaría su cultura? Una piedra de rizón, se camina en la rizón. Puede ser también. Si nos vamos a la... La lengua es como que... Ajá, exactamente. Los mayas, hablan del maya yucatec. Acá eran náhuatl. También, por ejemplo, en sus platillos, que ellos, por ejemplo, comían perros. Tenían 20 variedades, 20 variedades de perros que comían, ¿no? Sí. Entonces, además de eso... El simbolismo, exactamente. Los colores, el uso de los colores, la disposición. De los elementos que le dieron un estilo a esta cultura, si lo vemos en este aspecto, una forma sencilla de identificar qué es cultura, es ese aspecto intangible, es ese aspecto, si lo vemos de una forma espiritual o humana, en cuanto, como decía, hay tradiciones y costumbres. Entonces, en la siguiente lámina, vamos a ver qué es civilización, porque también le voy a decir, es la cultura tolteca, o es la cultura maya, o es la cultura mexicana. Pero ya no se comparten los acuerdos establecidos entre la cultura, la civilización. Ajá, porque también, o decimos cultura maya o civilización maya. Y uno dice, ¿qué es? ¿Es cultura o es civilización? A ver, ¿quién levanta la mano? La cultura es lo que comparten los acuerdos establecidos desde la civilización. Ajá, a ver, ¿quién levanta la mano porque sea cultura maya? Ok. No, maya, es las dos cosas. ¿Es civilización maya? Bueno, y es de las dos cosas. Son las dos. En ese sentido, si lo podemos ver, ahorita, estas definiciones son técnicas, luego se quedan muy cuadradas, por eso lo ponemos aquí. Dice, es un estadio cultural propio de sociedades humanas, más avanzadas por el nivel de suciencia, artes, ideas y costumbres. Acción y efecto de civilizar, o toltequizar, si lo vemos desde la perspectiva... ¿La cultura sería en los acuerdos y la civilización sería compartir ese acuerdos? ¿O intercambiado? Si lo vemos también de una forma anahuaca, la cultura en sí sería el nahual, esa parte intangible. O sea, como ahora lo vemos, por ejemplo, en la UNESCO, es el patrimonio intangible de la humanidad, esa es la cultura. La civilización, como tal, es la parte nahual, es lo visible, es lo tangible, es lo que se puede tocar. Entonces, la civilización nos habla de la tecnología, o de los edificios, o de la escultura, o del árbol, este poste donde danzan y hacen su desarrollo, los danzantes, los jugadores de Papantla, etcétera, eso es la civilización, la parte tangible de lo que se toca. Ahora... Es la relación entre sujeto y objeto, digamos. Sí, sí, exactamente. La cultura es la lengua, es el simbolismo, es la tradición. Entonces, ya de esa forma, pues podemos diferenciar, ya si nos dicen, ¿cuál es la cultura maya? Ah, pues son las tradiciones, que el baché, que la celebración culana, mangana, el calendario, la lengua misma. ¿Y cuál es la civilización maya? Ah, pues ahí tienen este... Está Uxmal, este... Entonces ya tenemos esos parámetros, ¿no? Como en este caso, ahora la civilización más avanzada del mundo contemporáneo, que es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Si lo vemos así, pero... Tiene muchos rascacielos, ¿no? O sea, esa es su civilización. ¿La regresas, por favor? Gracias. Estos son los rascacielos mayas, esta es la civilización maya. Si ponemos ahí a Nueva York, sería esa la civilización, tus rascacielos, ¿no? ¿Cuál es la cultura griega? ¿Será la civilización, por ejemplo, de Estados Unidos, pero sería la cultura occidental la que se comporte? Exactamente. Sí, es la cultura gringa ahí de... El sueño americano. El sueño americano, de las armas, todo, toda esa onda, ¿no? Así, de consumir, con su civilización, es ahí su... Como manifiesto, ¿no? Empire State, etcétera, etcétera. Esta es la civilización maya, y dentro de ella se manifestó la cultura maya. Con sus creencias, con sus observaciones, en esas escenas son marcadores, ¿no? De tiempo y bueno. Con la que terminamos, la clase del día de hoy, va a ser con esta... Que nos habla acerca del náhuatl. El náhuatl forma parte de la cultura anahuaca, de la cultura mexica. Significa lo fluido, lo armonioso. Náhu, fluido, también es cuatro. Entonces, su hija hace doce siglos, y fue franca, o sea que se compartió, se extendió por los confines de norte a sur, de oeste a oeste. Y en la actividad, dos millones en promedio lo hablan. Se extendió el tectilatoli, la clase que vamos a tener con Frank Díaz, el día jueves, a las 16, 18 horas, perdón. Entonces, la siguiente imagen, por favor. Con esta terminamos, y pues vemos que es en relación a este mensajero, ¿no? Que está mandando, o sea, está fluyendo, hace que fluya la información. Y eso es lo que vamos a procurar que sea en este curso, ¿no? De raíces. También, el día martes próximo, vamos a tener oportunidad de iniciar con nuestra primer clase ya ambiental. Esta es la introducción con estos conceptos que nos sirven de referencia. El martes siguiente, vamos a iniciar con el árbol de la tierra, el amarillo, con la cosmogonía, para identificar cada uno de los rumbos y cómo en las distintas culturas de Anáhuac se aplicó la misma estructura, con los elementos simbólicos. Y con esto, nos despedimos, queremos agradecer su presencia, su asistencia, su compañía. Y nos vemos por acá el día jueves, de las 18 a las 21 horas, de 18 a 19, 30 horas, es de Pilatoli con Frank Díaz, de 19, 30 a 21 horas, es Geometría Sagrada con Mauricio Orozpe, y el sábado, de 10 a 12 horas, el programa Nicanash, aquí y ahora, La Experiencia Tolteca. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Para quien esté conectado en línea, también les recordamos que esta semana, de 11 a 12 horas, es el programa de Semanahuac, donde vemos la cultura mexica. También lo pueden consultar a través del canal Toltecayo. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Escuál y tonal, escuál y yo gual y escuál y Nicanash. Gracias.